Gracias. Gracias. Ceremonia de juramentación del Ministro de Economía y Finanza. Se da inicio a la ceremonia de juramentación del señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanza. Lectura de la Resolución Suprema que acepta la renuncia en el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanza, señor Alfredo Eduardo Tornebeter. Resolución Suprema número 091-2017-PCM. Lima, 23 de junio de 2017. Vista la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanza, formula el señor Alfredo Eduardo Tornebeter y, estando a lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas, formula el señor Alfredo Eduardo Tornebeter, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Suscribe el señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y el señor Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que designa como Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas al señor Fernando Martín Zavala Lombardi, a cargo del Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Néstor Popolicio. Resolución Suprema, número 092-2017-PCM, Lima, 23 de junio de 2017. De conformidad con los artículos 122 y 123 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve. Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas al señor Fernando Martín Zavala Lombardi, Presidente del Consejo de Ministros. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma del señor Pedro Pablo Kuczynski Goddard, Presidente de la República, y del señor Fernando Zavala Lombardi, Presidente del Consejo de Ministros. Juramentación del Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas, señor Fernando Martín Zavala Lombardi. Juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir lealmente la misión adicional que os confío como Ministro de Economía y Finanzas. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien. De otra manera, que el pueblo y la justicia os lo demanden. ¡Gracias! 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 No vamos a hacer pes a manos, porque yo tengo que ir a las Malvinas, agradecerle a los bomberos el tremendo trabajo que están haciendo en medio de circunstancias tan difíciles. ¡Vivan los bomberos! ¡Viva el ministro Sábado! ¡Viva! Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.